No me pidas más amor, porque para ti no tengo Deja ya tu vacilón, pues cuando tú vas yo vengo No me pidas más amor, porque para ti no tengo Deja ya tu vacilón, pues cuando tú vas yo vengo Ya no son aquellos tiempos, cuando yo era un inocente Ahora soplan otros vientos y tengo muy buena gente Ya no son aquellos tiempos, cuando yo era un inocente Ahora soplan otros vientos y tengo muy buena gente No creas que te lo digo, porque me siento celoso Yo tengo buenos amigos y me siento guapachoso No creas que te lo digo, porque me siento celoso Yo tengo buenos amigos y me siento guapachoso Hace tiempo por tu error, fiel a me reír de todos Mientras tú dabas amor, yo lloraba como un bobo Hace tiempo por tu error, fiel a me reír de todos Mientras tú dabas amor, yo lloraba como un bobo No me pidas más amor, que cuando tú vas yo vengo Deja ya tu vacilón, que cuando tú vas yo vengo No vengas con tus mentiras, que cuando tú vas yo vengo No me vas a convencer, que cuando tú vas yo vengo No me pidas más amor, que cuando tú vas yo vengo Ahora soplan otros vientos, que cuando tú vas yo vengo No sigas con tus mentiras, que cuando tú vas yo vengo No me vas a convencer mamá, que cuando tú vas yo vengo ¡Ajá! ¡Y mi cerraro! ¡Ajá! 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 No me pidas más amor, que cuando tú vas yo vengo Deja ya tu vacilón, que cuando tú vas yo vengo No vengas con tus mentiras, que cuando tú vas yo vengo No me vas a convencer, que cuando tú vas yo vengo ¡Ajá! 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 ¡Ajá!